Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Tennis 6 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y llegamos a la isla caldera, se llamaba si no recuerdo mal Pero bueno, tenemos que ir directamente para allá Y escuchar otra vez Esto, bueno, leer Que ya lo vimos en el episodio anterior, ¿vale? Así que esto nos lo vamos a saltar en esta ocasión Si me deja, porque ya lo leímos En el anterior En el anterior episodio Que tampoco, ya ves tú, son dos párrafos Vamos directamente para allá, chicos Yo creo que os queda muy poquito, ¿veis? La caldera ¡Mario! Esta isla es propiedad de la Mouser ¡Bum, bum! Dice que es largo de aquí Me parece que discutir con él no serviría de nada Para poder pasar, alguien tendrá que ganarle jugando al tenis Y por alguien me refiero a ti, Mario Venga, dale duro, yo te apoyo desde la grada Oye, mola esta pista, ¿no? Es como interminable ¿Sabes? Venga Esto tiene pinta de que puede ser complicado, ¿eh? ¡Uy, wow! ¡Ostras! Esta partida ¡Ay, wow! Madre mía Si es que... ¡WALA! ¿Qué es esto, loco? Creo que es el... El saque más fuerte Que he sacado Nunca, ¿eh? ¡HOLA! ¡Ah, si los puedo lanzar a él! Madre mía, esto es una barbaridad, ¿eh? Pues los... Vale, le he roto una Le he roto una Tengo que ir por descalificación, yo creo, ¿eh? Es complicado, tío, ¿eh? Lo he hecho muy mal ahí Eso sí que ha sido totalmente fallo mío Punto de break, macho Estoy con el capazón Con la raqueta nueva Como me gustaría Mandarle ¡Uy, vaya tela! ¡Madre mía! ¡Cómo machaca esta raqueta, eh! Es impresionante Es impresionante Tío, lo hace muy bien, ¿eh? Vale Es que le tengo que romper las raquetas O le rompo las raquetas O lo tengo Crudo, ¿eh? Y la tengo Lo tengo chungo, ¿eh? Vale Vale Vale, bien ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, casi la lío Pues muy complicado, ¿eh? Pero bueno Por descalificación Sí que le puedo eliminar Venga, le queda una raqueta, chicos Porque además Llega a todos los sitios, ¿eh? Ya está Menos mal Por descalificación A saco Vaya tela este Este escenario, ¿eh? Para jugar ahí Con amigos Online Lo que sea Vaya locurote, tío No hemos subido ni él Pero hemos subido bastante experiencia Hubiese molado más Conseguir más experiencia Con plan dos niveles Ahí a saco, ¿sabes? Porque vaya tela, ¿eh? Ha sido tenso, tenso, tenso ¡Bum, bum! No ha estado a la altura Vale Tenemos dos cositas, chicos Pista del castillo Y esta pista Seguro que es aquí Donde entran los ecuaces de Bowser Creo que la prueba Que tienen preparada Consiste en derribar Los paneles del otro lado De la pista Aparece que en este letrero Han dejado instrucciones Veamos Deriva cuántos paneles puedas Antes de que se acabe el tiempo Y trata de alcanzar El mínimo de puntos necesarios Para superar la prueba Quien lo consiga Recibirá La raqueta de fuego Lo vamos a hacer Lo sabéis Mira, la raqueta está ahí Asegurada con unas cadenas Para que nadie se las lleve Eso sí Preferiría centrarnos En lo que nos urge Pero con tal, con una raqueta así Nos facilitaría mucho la misión Así que sería buena inmersión de tiempo ¿Tú qué miras, Mario? ¿Probamos? Además esas luces, ¿sabes? Como si fueran dos ojos Viviéndote ahí ¡Mil puntos! Pero bueno, ya sabemos Lo que tenemos que hacer, chicos Tengo que aprovechar Tengo que hacer esto ¿Cómo que muy pronto, tío? Tío Vale, genial Ahora sí que lo he hecho bien Es que es lo que hay Así por lo menos Me puedo cargar estas Vamos Le tengo que quitar las de Bowser Eso seguro Eso es lo que mola Qué pena que no he podido hacerlo ahí Yo creo que ahora sí que lo estoy haciendo bien Vamos a quitarlo de Bowser Creo que tengo que hacerlo Cargando bien todo esto Ahora sí, por ejemplo Ahí ¡Uy, wow! Va, es que esto ha sido Esto ha sido bastante fácil, ¿eh? Esto ha sido bastante fácil Una vez ya pillas el truquete Te lo haces enseguida Subimos de nivel Al nivel 23 Y encima conseguimos La siguiente raqueta, chicos La raqueta de fuego Vamos a tener ahí Así que esperemos Que todo salga correctamente Esperemos ¡Lo has conseguido, Mario! Mira, las cadenas de la cadena Se han soltado Ya es nuestra ¡Has conseguido la raqueta de fuego! Ahí estamos Vamos, para allá Puente del castillo ¡Uh, vale! ¡Cuidado, Mario! ¡Es un chomp cadenas! ¡Qué raro! No sé qué estará vigilando Es decir, aquí solo hay un puñado de estatuas Habrá que traerles un vistazo Por si las buscas Pero para eso Vamos a tener que distraer al chomp cadenas Ya lo tengo Seguro que la estrategia De lanzarle la pelota Para que vaya a buscarlas No falla Eso sí, asegúrate De que no logre alcanzarlas Así que nada Golpes flojitos, ¿eh? Intenta menearlo Llevándolo de un lado a otro De la pista Con tiros potentes Bastará con hacerle la misma jugada Treinta veces Para que desista Y se vaya a buscar un hueso O lo que sea Que le guste morder Pero el tercer fallo Seguro que descubre el pastel Así que ya sabes Vale Vamos allá Desafío de restos ganadores Avanzado No, no, no No, no, no No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!